Estamos evaluando puntos de instalación de cámaras de vigilancia para seguir ampliando la videovigilancia en la localidad, más puntualmente en la zona de los barrios del oeste, como nos habían estado reclamando en algunas reuniones. Vamos a definir tres nuevos puntos de instalación de cámaras para la zona que se sumarían a los ya existentes, junto con las cámaras municipales en un trabajo en conjunto, y la fuerza de seguridad para definir los puntos óptimos para hacer las instalaciones. La solicitud de videovigilancia se amplía día a día para trabajar puntualmente en la prevención en los barrios de la zona y demás localidades en las cuales también contamos con centros de monitoreo. Las cámaras que vamos a colocar son cámaras tipo domo, son cámaras que permiten una visualización en todo su entorno, con una posibilidad de hacer zoom de unos 150, 180 metros, con una visión muy efectiva. Siempre nos estamos juntando con la gente de Protección Ciudadana del municipio local, con la gente de 911, la gente, obviamente, la policía de Río Negro, y esto deriva o es el resultado de las reuniones que venimos haciendo casi una vez por mes, más o menos, con esta Junta del Oeste, y la idea es venir a dar respuestas a estos reclamos por la necesidad, por algunos hechos que habían acontecido durante este transcurso del año pasado. La idea es demostrar también que el Estado está presente ante los pedidos de los vecinos, tanto municipal, el Estado municipal, el Estado provincial, y bueno, esto, y poder seguir coordinando con ellos el trabajo hacia futuro, ¿no? La ciudad, la provincia y los recursos son los mismos, lo de los vecinos, y tenemos que optimizar el uso de nuestros recursos. Con provincia estamos trabajando que la instalación de las cámaras por parte del 911, por donde va la fibra óptica, porque la tecnología de las cámaras va por fibra óptica, que es un backup a las nuestras que van por vía aérea o por conectividad vía radio, y eso significa que siempre vamos a tener el servicio de cámaras por lo menos instalado, y la idea ahora es cubrir la ruta de Bustillo cada dos kilómetros para ir teniendo una tecnología diferente en cada kilómetro, y eso es optimizar también los recursos y el servicio que le brindamos a los vecinos.